El concejal de Pasto, Juan Daniel Peñuela, fue el cabildante escogido para hacer la ponencia sobre el modelo de comunicación que implementa la corporación en el Encuentro Departamental de Concejales de Antioquia. Desde el año 2008 venimos estableciendo unos procesos de visibilización de la gestión que se realiza por parte del Consejo Municipal de Pasto ante los ciudadanos, procesos como la rendición de cuentas de los concejales que anualmente la desarrollamos el 30 de noviembre, la implementación de la página web del Consejo, la creación de un programa institucional de radio que desde el año 2009 todos los domingos ha permitido que los concejales tengamos un diálogo con la comunidad, podamos conocer cuáles son las inquietudes de la comunidad, desarrollar un mejor control político. Y es que del año 2010 Pasto fue escogido dentro de los 10 primeros municipios del país como una experiencia novedosa en cuanto al tema de las comunicaciones. Y se nos ha invitado para que participemos como panelistas en el Encuentro Departamental de Concejales de Antioquia, que el Ministerio de las TIC y la Universidad Nacional van a organizar a partir de este viernes 14 de diciembre en Guatapé, Antioquia, en donde tendremos la posibilidad de socializar la experiencia de Pasto a todos los concejales de Antioquia con el propósito de que pueda ser retomada en sus consejos municipales. Según el cabildante, es importante que el próximo año se continúe con los proyectos que permitan visibilizar las acciones que desarrolla el Consejo de Pasto.